¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes pasar? Vale, lo tengo Joder, atáctanos ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una sinagoga. ¿Por qué lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Una cosa judía. Y dos, no me he vuelto una estatua de sal. ¿Estatua de sal? Es una broma tonta. ¿Para variar un poco? Cállate. Este lugar me trae un montón de recuerdos. Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga. ¿Nunca me has parecido muy creyente? Nada. Pero vengo de un linaje de supervivientes. ¿El día del brote? Sí, y a la Inquisición, y al holocausto. Mi familia siempre sobrevivió. A duras penas. No, muchís. 5 años. ¿Qué? No. ¿Qué? No. Beas. 2 años. Toda. Vale. La gasolina. Vamos allá. No me jodas. Oye, esa boca. Este reno sabrá. ¿Qué? Está vacío. Me cachis. ¿Y ahora? Probaremos en los juzgados. Vámonos ya. ¿Todavía rezas? A veces. ¿En serio? ¿Cuándo? Recé cuando salimos de Jackson. Recé en la tumba de Joel. A veces... Rezo un poco para mí misma. ¿Te ayuda? Creo que me calma. Pongo las cosas en perspectiva. Es un modo de gestionar el duelo. Un modo de mostrar respeto. Es lo que se... ¿Y con esto? ¿Qué es esto? Oh, es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras como la Biblia judía. A mi hermana le habría flipado. La que usaba en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno. Al menos no destrozaron todo. Creo que con esto puedo llegar al otro balcón. Eli, cuidado. Tranquila. Que aguanta. No pasa nada. Venga, Dina. Vale. Espero que llegaras a donde ibas. ¿Cincuenta y siete setenta y cuatro? ¿Esto es el futuro? No, Boba. Es un calendario hebreo. En Año Nuevo, mi hermana me daba una manzana mojada en miel. Ahora se me ha antojado. Es que suena muy bien. Una fiesta judía es sinónimo de comida y de celebrar que el enemigo no nos ha aniquilado. Un linaje de supervivientes. Exacto. Exacto. No, no, no. No, no. Al menos esto está tranquilo. Es raro no oír camiones en una cuarentena. Ni disparos, ni explosiones. Mi hermana siempre las evitaba. Pues sería por eso. Cada vez estaba más paranoica. A veces se despertaba gritando en plena noche. ¡Qué palo! Siempre lo teníamos todo listo por si había que salir huyendo. Nunca nos quedábamos en ningún sitio. Era un asco. Está bien llamar a algún sitio hogar. Sí. Cuando llegué a Jackson me sentía abrumada con tanta gente. A mí me abrumaba tanta comida. Recuerdo cómo me atiborraba en mi primera semana. Me guardaba comida en los bolsillos por si las moscas. ¡Te vi! Para nada. Que sí. Y recuerdo que pensé, ¿quién es esa larguirucha que está robando toda la cecina? Yo no robaba tanta cecina. ¿Lo has oído? Lo he oído. Infectados. Viene de los juzgados. Esto va a ser una mierda. Al menos estamos listas. ¿Qué pasa? Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, ayúdame. Voy. ¿Has estado antes en un juzgado? No. ¿Nunca te metiste en problemas cuando vivías en Boston? Claro que tuve problemas. Pero nunca acabé en un juzgado. Aquí pasó algo muy grave. El aparcamiento. La gasolina está ahí, ¿no? Eso decía la nota. Bueno, vamos ahí abajo. Vamos a hacer un juzgado. Supongo que te lo merecías. No. Vamos a hacer un juzgado. Vamos a hacer un juzgado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perdían contra los lobos e intentaron escapar. ¿Cómo grande es este grupo si pudo con el ejército? No importa si se es un salvaje. Tengamos cuidado. Vamos a actuar con cabeza. Vale, Jersey. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Dios! Creo que ya está. Esos de la Fedra ni siquiera salieron del garaje. ¡Vaya! Vale, a por la gasolina. ¡Vamos! ¿Y? Espera. ¡Tenemos gasolina! Vuestra suerte mejora. No nos gafes. Nos espera la puerta de puta Fedra. Y... ¿Cómo salimos de aquí? Dina. Voy. ¡Venga! ¡Venga! Vale, suelta. Muy bien hecho. Gracias. Vale. Una puerta. Vamos, Shimmer. ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco. ¿Y tú? Igual. He hecho de menos tener un techo. ¿Sabes? Siempre he soñado con restaurar una granja. A las afueras de Jackson. ¿No prefieres la ciudad? No lo sé. Me gusta la idea de tener espacio. Qué solitario. Solo sin acceso. Vale. 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 Entonces... ¿Criaremos abejas y ordeñaremos vacas? ¿Me tomas el pelo? No. En realidad... Suena bastante bien. En serio? Sí. En serio. No. Nunca he visto ninguno en acceso. Uf. Estos... tuvieron un mal día. ¿Qué pasa? Esqueletos calcinados. Uf. No es así como querría acabar. Como aquellos astronautas. ¿De qué estás hablando? Uno de los primeros viajes a la Luna. Hubo un incendio y los astronautas... murieron quemados en la cabina. Bueno, al menos murieron por algo. Exacto. A estos imbéciles los mataron otros imbéciles. Un poco triste. Un poco triste. Un poco triste. No. Si. ¿Qué pasa los mataron en esta escena? Si, ¿eh? ¿Qué pasa los mataron? No. ¿Qué pasa los mataron en esta escena? ¿Qué pasa los mataron? Nelos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy grande. Acabamos de empezar. Ya, lo sé. Creí que ya los habríamos visto. Vamos allá. Muy bien. Yo lo hago. Pon el código. Estos viejos generadores son bastante recurrentes. Quizá necesites... ¿Oh? ¿Perdona, decías? ¡Nada! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Pues... no hay cómico de bienvenido. O nos están esperando. Busquemos una entrada. Vigilaré las ventanas. ¡Lobo! ¡Ah, lobos! ¿Ves eso? Es infectado. Está saltando la valla. Así que podemos entrar por ahí. ¿No deberíamos oír tiros o algo? No sé qué está pasando. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡film! ¡ Logan! ¡Help! ¡Suscríbete! 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 No me parece justo. Ya que estamos, pillemos lo que podamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, si hace falta más, sabemos dónde hay. ¡Suscríbete! 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 tampoco me suena. No. Mierda. No. ¿Qué coño ha pasado? Ha sido Tommy. ¿Qué? ¿Qué va? Ha sido él seguro. Es de los que mataron a Joel. ¡Mierda! Tenemos otro más aquí. A este no lo reconozco. Hizo que se enfrentaran entre ellos. ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este y no dejas que lo diga. Haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden, dicen la verdad. Si no, te los cepillas. Sí. Este uno. ¿Un código de puerta? Sí, eso parece. Esto es reciente, Eli. Tiene que estar cerca. Sí. Vamos, salgamos por aquí. Quizá alcancemos a Tommy. Sí. Sí. ¿Qué es? Sí, sí.